hola amigos bienvenido una vez más a mi canal de consejos android en el que hoy pues os traeré una nueva aplicación sobre cómo personalizar aún más nuestro terminal bueno para los que ya os habéis dado cuenta pues esta aplicación simplemente pues sirve para mantener las esquinas un poco más curvas como podré estar viendo en mi terminal voy a quitar ahí la barra de la barra de notificaciones para que lo puedes ver mejor bueno simplemente esta aplicación consiste en eso en tener pues las esquinas en vez de cuadradas con un aspecto un poco más curvo esta aplicación pues se llama vamos a entrar en el play store esta aplicación se llama roundR la vamos a marcar aquí vamos a buscarla bueno esta es la aplicación roundR no la descargamos es totalmente gratuita la abrimos y nos va a aparecer cuando nos descargamos nos va a aparecer este panel de configuración bueno yo voy a ir atrás para que lo podéis ver mejor porque en este fondo de pantalla que es el del s4 se ve un poco mejor los ajustes de esta aplicación bueno aquí tengo la aplicación roundR se llama y me va a salir pues como ha salido antes está este panel de configuración simplemente le daremos a on para que se nos empiece a funcionar las esquinas en redondo y aquí tenemos unas los unos cuatro botones en lo que si los marcamos pues marcarán las cuatro esquinas es decir podremos marcar para que sea la esta esquina para que no se vea o simplemente esta para que no se vea por ejemplo yo quiero tener para que sólo se vean curvas las dos de esquinas de arriba pues desmarco las dos de abajo pero bueno a mí y me imagino que muchos de ustedes os gustará que se vean las cuatro esquinas redondo simplemente con esta barra de aquí pues no sé si lo podéis apreciar espero que si por ejemplo lo voy a poner en 8 veis como no se nota apenas pues en la curvatura de las esquinas si lo pongo por ejemplo en 16 ya se nota un poco más la curvatura y pues si lo pongo al tope que es el 30 ya pues se nota bastante la curvatura no hace falta que lo pongáis todos a 30 a mí pues no sé pues por ejemplo me gusta 25 o bastante más pues porque me gusta que se vea curvo ya que es una personalización personalización nueva y pues me gusta bastante como deja en el aspecto a mi terminal bueno a vosotros os aparecerá en la barra de notificaciones una notificación de round r en la que podremos pues tocar cada vez que queramos para modificar esto y así estamos usando una aplicación o el navegador y lo queremos cambiar pues simplemente con tocar aquí vendremos aquí es fácil si no queremos que nos aparezca esa notificación arriba es muy fácil simplemente le desvenimos a la notificación nos venimos ajustes y aquí en donde pone mostrar notificaciones lo deseleccionamos y le damos a aceptar bueno vamos para atrás abrimos la aplicación de round r y veis que lo tengo perfectamente y aquí ya no me sale pues la notificación para modificar simplemente pues si lo quiero modificar que hago vengo a la obligación y lo modifico bueno esta ha sido la aplicación de personalización de hoy ha salido simplemente sólo hace dos días y espero que os haya gustado este vídeo y le dais un buen like para que este canal de consejos android siga creciendo